Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Child of Light, cro-cro. Y bueno, estamos en este pueblecito en el que todo el mundo es cuervo. Había una anciana ahí delante que seguramente nos dirá la razón de ello. Pero primero, como buenas personas, todo lo contrario, como buenas personas vamos a saquear completamente... Ay, que cuco esta, ¿no? O sea, todo el mundo es cuervo, pero la pregunta es, ¿siempre han sido cuervos o cro-cro? Aquí vemos una tienda y una armería, que esa es... me... me deja más piquet que haya una armería. Jik jik, guak guak. Vale. Jik jik, guak guak. Hola, anciana loca. No, no es un enano. Hola, señor. ¿Sabéis si el sol o la luna están en este pozo encerrados? ¡Hurra, princesa! Habéis llegado. En realidad no, ¿veis? Estoy solo otra vez en la rima. Soy humilde, hechicero. A los vecinos curo, con la ayuda... de mi abuelo. ¿What? Hace unos días partí en busca de provisiones. Y en mi regreso encontré que estoy hasta los cojones... no, la peor de las maldiciones. Perdón, perdón. Todos mis seres queridos habían desaparecido. La malvada reina en aves los había convertido. Existe una solución al caos que no se asedia. Necesito agua del E.T. Y no tengo. ¡Qué tragedia! O sea, que hay que bajar por el pozo. Salta. Bueno, antes de ir por ahí, vamos a ver que ir por aquí. Cro, cro. Bueno, cro, cro y... Guac, guac. Y miedo máximo. Esmeralda en bruto. Vale, el viento este nos está echando. Bueno, no parece que no se haya echado... ¡Uy, vos! Vale, por ahí no me permiten ir. Por aquí tampoco... O sea, que igual en el pozo encontraremos una habilidad para ir más... ...más deprisa volando. Seguramente. ¿Dices que eres hechicero? Sí, princesa. Sí, princesa. Y el mejor. Espero. Pues bajemos a ese pozo y demuéstralo. Estupendo. Fin me llamo. Soy Aurora. Y no princesa. Vamos. Ya que se nos une él... Fin se ha unido al grupo. Entonces, ¿a quién llevo? Al... Al... O sea, supongo que podré cambiar a placer. Joder, el pozo de los cojones. Es un lugar tan detestable. Y hace un frío insoportable. O sea, por ahora me quedo con el bufón. Venga, no me jodas. Garra de hielo. ¡Venga, no me jodas! ¡Venga, no me jodas! Y tan crítico. Zafiron Bruto. Directamente por... Hemos de salir de aquí. Tranquilo, tu miedo debes vencer. De los nuestros hay muy pocos. Podríais desaparecer. Vale. Vale. Bueno, a ver. Habilidades. Todas las del Aniko. Chico, que un fuerte golpe en la cabeza. Te pegué con el bastonazo. Furia de los Capilis. Aumenta el poder de todos los hechizos. Un 10%. Monzón. Vamos a tirar por esta rama. Coño, cómpralo. A ver, grupo. Fuerza 17. 23. Defensa 62. Uff. Uff. Que sí, que en magia se da todo lo bueno que quieras, pero... Uff. Me quedo con... Sí, me quedo con esta... Con el bufón. Y tanto. Joder. Porque no he visto los PMs de... Joder, que bonito es el juego, hostia. Y el cerdaco. ¡Qué mal rollo! Uff. Pum, 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 pum. ¡Pum, pum, pum, pum! Pa, pam, pum, 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 Pam, pam, pum, 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 pum. ¡Pum, pum, 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 pum! Bueno, me voy a comer dos hostias, me gustro, ¿no? ¡Pum, pum, pum! ¡Si! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! Otra roca. Pues nada. Me mata. Vale. No es ahora porque de golpe se han puesto a atacar al Arlequín, pero a mí me viene de puta madre. No me da tiempo. No me da tiempo. Evadido. Jódete. Jódete, pero... Pero jódete. 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 No me da tiempo. Jódete. 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 un mago? Podría decirse que sí, hago a mago. Ven al circo, tendrás un poco de fama. Te invito a tener un halago. ¿Es un escenario? ¿Será una broma? Antes dejo que un grifo me coma. Usted ha sido cruel, tío. Esa ha sido cruel, tío. Esa ha sido cruel, tío. Esa ha sido cruel. Ahora no llego, ni de coña. Igual sí. O igual no. No, no. Vale. Me voy a dejar inevitable. Interrumpido, jódete. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! A mi me encantaría reunir de tres, pero es que no hay. Bueno, esta está muerta ya. Bien. Miradle, ¿quién sube de nivel? Tampoco era muy difícil esquivarlo. No nos flipemos que tampoco era muy difícil esquivarlo precisamente. Se me da tan bruto. Hostia. 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 si puede ser que te ha dado un poco mucho Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Paralizado. ¿Qué? 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 Esto es para que eso no... Hostia, el perro en llamas. El perro está en llamas y baila. B-b-b-b-baila. Ata la vuelta anda. Que lógica tiene un perro en llamas. Ninguna, pero... Bueno... A ver, voy a cortar todo esto. Tengo curiosidad. La madre que te parió. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno... Tampoco está mal. No muere el bicho esto. No. 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 No va a llegar ni de coña, calentizado, bueno, a ver, 800 de experiencia, no está mal. ¿Qué pasa? Zafiron bruto... Mierda de frente.... ¿Cómo que emboscada? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Colgado? ¿Por qué me han vestido aquí? ¿Qué dice, puto loco? Vale, pues nada, a la mierda. Mola, porque es un ataque que no consume nada. Y eso, mira, uno de los beneficios es ese, que paraliza, que como algunos de esos ataques paralizan, al hacerse a los dos, existe la posibilidad de paralizar a alguno de los dos ahí por la puta cara. La madre que te trajo un contraataque. Bien. Otra roca. No se muere ninguno de los dos. Ahora sí, la ha guiñado. Bueno, el bufón curado, porque sube de nivel. Y nuestra prota en breve también estará curada. ¿Por qué hay un cro-cro aquí? Ay no, no puede ser. Abo, Abo, háblame. ¿El abuelo? ¡Cro! Creo que esto me supera. ¿Tendréis vos un caramelo? Me serviría de consuelo. No, lo siento, no me gustan. Nada de caramelos, peor que esos pájaros de mal agüero. No comprendo vuestro canguer, Dios mío. Este pájaro es mi abuelo. No desfallezcas, encontraremos la cura. Sí, lo sé. Me quedo en casa. Eh, me quedo en... ¿Eh? ¿Eh? Brillo de magia. Vale. Aquí hay una migaraña. El amigo cerdo está ahí. A ver, los objetos estos no los he usado a todo esto. No. Ya. Mentario. Ment a la magia. Es que... La de magia sí que se lo puedo poner. ¿O no? Bueno. Vamos a cargarnos a la araña hasta de aquí y aquí lo dejaremos. A baja, guapa. No, 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 atrás. ¡Atrás! ¿Cómo hago para... ¿Cómo hago para... No lo sé? Mierda. Quiero hacer ataque a todos, pero... Me ha salido mal. Evadido. El me lo vale también a mí, cabrón. No. 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 Tiempo... Tiempo... Bueno. Pues sale, esta prota sube un nivel más, y el enanico también, que ya empiezo a dudar de que sea un enano, pero quien sabe, yo diría que es enano, pero ya no lo sé. Bueno, ahora lo vamos a dejar aquí, esto lo hago para asegurarme que haya un guardar, supongo que lo habrá, supongo que lo habrá, espero, porque si no me voy a reír como un bendito. Ah, guárdate el juego, no se quiere guardar. Bueno, lo dejamos aquí, subimos las habilidades, mejora defensa, siguiente esfuerzo y cortar, bueno, mola. A ver, aquí, defensa mágica, y tu, mejora de PM. Pues nada, lo dejamos aquí, y continuamos en el siguiente vídeo, hasta ahora.